El miedo, el miedo es parte de nuestra esencia como seres humanos, cuando es controlado es una sensación apetecible, pero cuando perdemos el control sobre el miedo, puede ser fatal. En Calahorra, te hablo del año 96, nos llegó un fax a la redacción de la revista. Primero era un informe clínico y después era una nota. El informe clínico era un intento de suicidio y la nota era de una chica de 16 años que nos decía que se encontraba fatal, que se había intentado suicidar en dos ocasiones y que no le había quedado más remedio que a través del tablero de la Ouija vender su alma al diablo. Y que si no le ayudábamos se volvía a suicidar. Bueno, pues fue una alarma lo suficientemente importante como para que al día siguiente nos fuéramos para Calahorra. Pero el suceso importante fue cuando llegamos nosotros, llegamos un equipo de periodistas y llegamos a esta casa en el mismo instante en el que la gente que estaba allí salía corriendo, pero vamos corriendo, te digo, espantados como alma que lleva el diablo. Y recuerdo un chico, Dionísio Muñoz, que se colocó en la puerta tartamudeando, intentando explicarnos lo que le pasaba. Bueno, pues aquel instante, mientras intentaba explicarnos lo que había ocurrido, algo del interior empujó a este niño. Ah, bueno, este niño, este muchacho, 16 años. A tal punto que acabó dos metros más adelante en mitad de la calle. Nos quedamos asustados mirando dentro de la casa quién le había empujado, pero allí no había nadie. Cuando fuimos a socorrerlo, él no paraba de gritar que le quemaba la espalda, que le quemaba la espalda. Le levantamos su camisa y tenía dos manos, con los dedos muy alargados, literalmente marcados, casi casi a fuego, en su espalda. Y lo que nos dijo a continuación fue lo que nos invitó a que nos marcháramos de allí, porque él había salido corriendo de aquella casa en compañía de sus amigos, porque estando en la entreplanta, había observado cómo de la planta de abajo, con la puerta cerrada, cal y canto, la llave suya, no la tenía de más, habían observado cómo subía una especie de sombra, se colocaba delante de ellos en la puerta del salón, única salida de este salón, se les quedaba mirando, y además lo que más le había llamado la atención es que con el hilo de luz que entraba desde la calle, había reflectado una hoja de un cuchillo de 30 centímetros. Aquello siguió hacia arriba, sus amigos se encontraban en la planta superior, bajaron corriendo, no dieron nada, dijeron que qué pasaba, salieron corriendo de la casa, y cuando llegamos nosotros, nos encontramos con la situación que teníamos. Lorenzo Fernández, escritor y periodista, conversó con los alumnos de la segunda edición del Máster en Periodismo de Viajes sobre miedo, terror, viajes y periodismo. En la sala de grados de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, se habló de espíritus, muertes extrañas, desapariciones, de 99 lugares donde pasar miedo, exactamente como se titula el libro del invitado Lorenzo Fernández. Durante casi tres horas, los alumnos vivieron en sus carnes las experiencias que el conferenciante les contaba. Con sus narraciones y vídeos, los alumnos abandonaron la sala, algunos con miedo, otros nerviosos. Lorenzo no se fue sin dejar un consejo a los estudiantes del Máster en Periodismo de Viajes. Es que yo no concibo el periodismo, a lo mejor me equivoco, evidentemente, pero yo no concibo el periodismo sentado delante de un ordenador, es que no lo concibo, eso no es periodismo, eso se puede llamar de otra forma, es perfectamente respetable. El periodismo, o quizás la rama que a mí más me gusta, que es el reporterismo, hay que hacerlo viajando. Y se puede viajar de dos formas, y las dos formas son compatibles, y de hecho es que hay que ejercer esas dos formas. Por un lado, información, documentación, hemeroteca, biblioteca, clases, por otro lado, el viaje puro y duro. ¿Qué es lo que te da la experiencia? ¿Qué es lo que te enseña que por mucho que hayas leído, nunca llegas a saberlo todo? Es fundamental. El que quiera dedicarse al periodismo de viaje, hay que viajar, porque si no, ¿en qué se queda?